DJ Junior, pa' el mundo. Te vi sin que me vieras tú, moviste a mi pensar, y como lo quisiera yo, contigo siempre estar. Si acaso lo pudieras tú, voltear a acariciar, esto que de mis ojos da, es que siempre te he de amar, dame tu calor, siempre te he de amar, dame tu calor. Siempre te he de amar. ¡Gracias! Oh, porque tus errores me tienen cansado, porque ya lo nuestro ya está terminado, porque no sentimos lo mismo que ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado, no me pidas nunca que vuelva jamás. Y digo que no, porque ya lo extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no quede esencia del amor de ayer. No, no, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado, para mí lo nuestro ya está terminado, no me pidas nunca que vuelva jamás. ¡Gracias! 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 Cuando te perdí, no me conformé con la realidad. Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro amigo, muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel grande amor Tu procedimiento me hizo padecer dejando en mi pecho Una herida cruel que al verte rendida por otra ilusión De celos y angustia mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer Que ha pagado mal pero yo no pude retener mi acto Cerrando los ojos me puse a llorar Ay amor Tu boca roja Quiero probar Deja besarte esos labios que sabor tendrás Que yo con un beso tus ojos cerrar Y con ese beso sientas hasta donde yo te puedo llevar Déjame probar Déjame probar Tu boca roja Tan solo un beso Solo eso Desgrueye a tu mirar Déjame probar Déjame probar Déjame probar Tu boca roja No me lo niegues Tan solo un beso Después de tu mirar Tan solo un beso Adiós amor Adiós amor Sé que me tengo que ir No te sientas mal Yo te comprendo Sé que no soy Quien está en tu corazón Tienes la razón Hoy me sostengo Llévate de mí Como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Perdóname No te quise herir No te quise herir Y de mi parte ¿Qué puedo decir? Entiendo que Has sido mi error Robarte en mi silencio Tu prohibido amor Te quise herir No te quise herir No creo que te pierdas más que yo Tú sabes que te amé sin condición Te di lo que tenía y mucho más Tú eres mi ilusión y mi verdad Mi mayor necesidad No creo que te llena el corazón Se nota en tu mirada y en tu paz Me pintas ya no trates de ocultar Que te duele aceptar Que te ha ido muy mal Se nota que te mueres por volver Que no hice realidad Que haya perdido la trama Hoy tu amor me da igual Te mueres por volver Pero eres muy tardía Y no siento nada No hay más nada que hablar 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 Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo misma Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? 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 Si te quiero Si te quiero ¿Tú de qué vas? Gracias.